¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Nos preparamos para el siguiente combate, donde estará en juego el título de la Organización Mundial de Boxeo Latino, categoría Super Pluma. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 58,900, 58,900, con un récord de 31 peleas, 23 ganadas, 5 perdidas, 3 empatadas, 6 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, radicado en Río Cuarto, excampeón argentino, categoría Super Pluma. Kevin Acevedo. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 58,850, 58,850, con un récord de 21 peleas, 19 ganadas, 2 perdidas, 14 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, actual campeón, quien expone su título, ex integrante de la selección nacional. Además, el medallista de los Juegos Odesur 2019, Junior Alanis. ¡Primer round! Bien, señores, les recuerdo, cuidado las cabezas, los golpes en la nuca, cuando diga a Breda un paso atrás, acaten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento. Se saludan y que sea un buen combate. La última para Alanis fue el 15 de octubre del año pasado, frente a Nicolás Emiliano Paz. Ganó por puntos en 10 vueltas, y la última de Acevedo, ganaba en decisión mayoritaria en 6 vueltas, en Río Tercero, el 7 de diciembre también del 2022, frente a Esteban Miguel Todulski. A darse, 10 rounds o menos, campeonato latino OMB de la 130 libras, los 58,967 kilogramos, defiende el de negro, el invicto Carlos Alanis. Justamente, la última pelea, a la que hacía mención Silvana, ante Nico Paz, ganó el cinturón que hoy arriesga. Buen combate. Si bien no está entre los 15 clasificados del OMB, sí figura en el ranking por ser campeón latino. De una corona, en la cual el campeón es el mexicano Emanuel Navarrete, recientemente consagrado. Muy bueno. Más bajo Acevedo, de pelo y pantalón rojo, con Carlos Sanmiguel y su hija Rocío en la esquina. A probar las bondades del Junior esta noche. Que viene Acevedo. Randa Estudio. Parejo. Carlos Alanis Padre está en el rincón del Junior, que se mueve para acá, se mueve para allá, usa bien las piernas, pero por ahora poca acción con los brazos, con las manos, con los puños. La iniciativa es de Acevedo, que va buscando acortar distancias para desplegar su boxeón la distancia más conveniente. La corta, evidentemente. Fin de izquierda de Acevedo, gancho por dentro, se metió en el plexo. Hay mucha historia por delante. Lo sabe Alanis. Falla a la derecha Acevedo por muy poco, pero luego toca al cuerpo con ese puño diestro. Alanis por ahora solo ya domina, gobierna en qué momento y en qué lugar geográfico del cuadrilátero se tiene que boxear. Ahora es en el centro del ring. 10-0 con dos knockouts tiene Junior Alanis, que también es campeón mundial juvenil de la OMB. Despliega su arsenal, le corran al molde, pero enseguida lo amarra Alanis, que no pasará sofocones en el rincón cordobés, que necesita crear espacios, aproximarse a Alanis, impedir que luzca su esgrima. ¡Vero chaboleada de Acevedo! Presente, dijo el del sur cordobés, que quiere dar el mismo campanazo que dio Jorge El Chino Miranda hace unos años, aquí, ante Héctor Tigre Saldivia. No se la recuerden al Tigre. El rincón de Miranda era justamente quien hoy ocupa la esquina de Acevedo. Carlos San Miguel sigue con el llaveo Alanis, responde de la misma forma Acevedo cuando se está terminando el asalto inicial. Buscó el cuerpo Acevedo. Cross zurdo fallido Alanis, final de la vuelta inicial. Segundo round. Antes de este combate, y esto Alanis lo tiene claro. Segundo round, Marcelo. Acevedo de rojo, Alanis de negro, inició bien el Rosarino con el chavo de izquierda que se estampó en la frente del cordobés. Otra vez el directo de izquierda. Buen bolleado. El gancho. Buen manejo de la zurda en el inicio de la vuelta. No solo con precisión, sino también que le está dando continuidad. Continuidad. Está usando bien la izquierda. Con precisión. Y como lo dijo Silvana, con continuidad. No lo deja acercar Acevedo. Trata de mover la cintura para un lado o para el otro. Balancearse. El de molde. Pero no puede llegar. Usa las piernas ahora Alanis para escapar de la zona de fuego. Muy bueno. Rosó la espalda del encordado que da a Bullard. Acevedo intentó con la izquierda en un jab. Cross zurdo de Alanis. De contra. Parejo. Presiona el cordobés. Bolea a la derecha. Bloqueada por la guardia. Venia. Parejo. El Rosarino. Qué buena mano. La obtención del Mundial Juvenil se dio con un knockado fabuloso. Ante el venezolano José Uzcategui en Rosario. Cancho al cuerpo. De Emanuel. Cross de izquierda. Le cede momentos de gloria a Alanis. A Acevedo. Ahí va el cordobés. Con izquierda y con derecha. Plantea el cruce. Toca de izquierda arriba. El técnico le pide a Acevedo que no agarre en la corta distancia. Que trabaje ahí cuando llega. Muy bien. Tiene que trabajar porque le cuesta arribar al infighting. Excelente. A Acevedo. Tocando con derecha el cuerpo. Alanis insiste con la izquierda. Centro del cuadrado. Otra derecha boleada. La segunda llegó. Un tanto imperfecta. Buena guardia. Le da poco uso a la derecha por ahora. El pugilista de Santa Fe. Pero está mucho más preciso. Con mayor actividad en esta vuelta a Alanis. Excelente. A Acevedo quiere ser protagonista de cualquier forma. Ha trabajado bien con la izquierda. Junior. Que tiene como ídolo a Floyd Mayweather, nada menos. Y a su hermano Adadino. Un gran protagonista del boxeo profesional. Domina. De inicios de la década del 2000. Domina. Busca Acevedo. Los cruzan golpes. Llegaron ambos con las izquierdas. Pero Alanis combinó mejor los ascendentes. Está viendo un buen combate. Más actividad ahora en el campeón. Un buen round. Si les digo campeón, es Carlen Los María Alanis. El junior. El de pantalón negro. Y Acevedo trabajando para replicar el buen momento de Alanis. Le pone el cuerpo al combate. No huye de la situación. Buena derecha del Rosarino. A la frente. Limpita llegó de contra cuando se desprotegió luego de lanzar el volado. El chinito. Final del round. Tercer round. Los mejores knockouts. Comenzó. Las entrevistas. Testimonios. Grandes programas especiales de los 30 años de boxeo de primera. Tercera vuelta. Round 3. Campeonato latino OMB de los Superplumas. Lo defiende Alanis. Un buen boleado. Que está cuarto en el ranking argentino. Dijimos que hasta hace un mes nada más el campeón era Acevedo. Que cayó al sexto lugar de ese escalafón. Obviamente el título está vacante. Matías Leiva, el malplatense, es el primero. Y Ayrton Jiménez, que pronto va a pelear en Italia. Porta y Sports, es el segundo. Pasa de cero a cien. Esa mano derecha de Acevedo. Quiere sorprenderlo. Muy bueno. Acevedo ha peleado en rings de Chile, de Polonia y de Canadá. Y en Chile ha alcanzado empate ante Cristian Palma. Llega bien la derecha el cordobés, pero un tanto amortiguada por la guardia de Alanis. Da la sensación que Alanis se está guardando. Es más lo que esconde que lo que está demostrando en esta oportunidad. Acevedo con la derecha. Cross de izquierda. No tiene que dejarlo agrandar Alanis Acevedo. Acompaño al concepto de Silvana. Respecto a lo mucho que está guardando el santafacino. Derecha arriba de Acevedo. Para estantear con la izquierda. Claro. Lo permite Alanis, que está en un lapso de no tirar golpes. Que no tiene nada que perder y mucho por ganar. A otra vez. Se da el batacazo esta noche. Acevedo, la maquinita, no el chinito. El chinito es el otro acevedo, el santiagueño. José. Esta es la maquinita. Kevin Leonel Acevedo. Buena guardia. De 28 años. Derecha boleada. Izquierda fallida de Acevedo. Que es el que está tirando más manos y el que está buscando la continuidad en el ataque. Ahí neutralizado por el agarre de Alanis. Luego palanca. Gancho al cuerpo de Acevedo. Pero la devolución de Alanis con una combinación certera. Y al piso. El cómodo a vez. Le dolió mucho la derecha al cuerpo. Le cuesta reponerse. Atención que esto se acaba. Pero se paró sobre la hora y lo sacó de pelea a Víctor Sánchez. Y Junior Alanis retiene. El título latino. Super pluma de la OMB. Con un knockout espectacular. Se paró Acevedo de valiente que es. Pero viene el árbitro. A la cuenta de nueve. No lo vio bien. Y lo sacó de pelea. Esto es knockout efectivo. Para Junior Rosarino. Knockout 3 para Carlos María Alanis. Lo primero que quiero destacar es la decisión del árbitro. De entender que el boxeador no estaba bien. No estaba pisando firme. Entiendo. Todos entendemos. La bronca de Acevedo de querer seguir en combate. Cuando venía realizando una pelea competitiva. Mentalmente agresivo. Concentrado y dispuesto a hacer una gran lucha esta noche aquí. Pero Alanis. Con clase. Con boxeo fino. Con una buena planificación. Empezó a crecer. De menor a mayor en la pelea. Y a entender sobre todo los movimientos del rival. Para generar esta combinación. La derecha por abajo. Bien cruzada. Y la izquierda por arriba. Bien cruzada. Vemos acá la maniobra. Le dolieron las dos. La primera fue letal. Y la segunda. Me parece que lo dolió más la segunda. La primera fue una derecha al plexo. Rara vez se ve un knockout de derecha a los planos bajos. La combinación con el cross a la cabeza fue hermosa. Preparamos para el fallo oficial. Ya nos acompaña el supervisor designado. El señor Leonardo Bianchi. Fallo de la pelea. Ganador. Por knockout. En el tercer asalto. Y de esta manera. Sigue siendo el campeón latino de la organización mundial de boxeo. Categoría super pluma. De Rosario. Provincia de Santa Fe. Junior. Alanis. Figura en ascenso. Y qué orgulloso debe estar el abuelo siriaco.